No hace na' más que pisar la disco y yo y mi combo la tenemos en vela A to' lo me envuelve con su porte modelando suerte en poca tela Ella ronda que está duro y que puede pero yo soy candela Me tira un corte para labreo suave para ver otra quizá canta Que digo no mire pa'l lado y vámonos La calle está afuera, la pista espera Vámonos, voy a cumplir tu fantasía Vámonos, la calle está afuera, la pista espera Vámonos, no te preocupes que tú vas a salir La vida es para lo que la pista te sentía y vamos A ver el frío para sentir el calor que sale por tu foro Yo no me demoro, me enamoro cuando lo haces a tu modo Qué rico cuando le vienes con esa pasión La gente que bailando quiere hacer el amor Y yo me descontrolo, te voy a pasar el rolo que te cojo Mami Mami Que esta buena bailo, tú y yo nada más Casi nada, te voy a llevar a donde tú quieras Vámonos Voy a cumplir tus fantasías Vámonos La calle está afuera, la pista espera Vámonos No te preocupes que tú vas a salir Vámonos Como desea en la vía, vámonos en la lía Lo que pasa cuando se me pone lucía Y andamos revelado A nadie bajo, dale play Te bajo, te bajo, ley Y aquí en el perreo y gardeo Como andamos a altos niveles Y usted llegó con usted Que te hace quedarle Tire pa'lante esa capacidad Haciendo tu cría Y no te preocupes que tú vas a ser mía Dale mami Ponte pa' mí No mire pa' lo que la pista está allí Dale mami Que yo estoy pa' ti Goza con el aire, no sé si hay un baby Dale mami Ponte pa' mí No mire pa' lo que la pista está allí Ay dale mami Yo estoy pa' ti Goza con el aire, no sé si hay un baby Si nada más quiere pisar la disco y Jimmy Como la tenemos en vela Tenemos en vela A todos los envuelve con su porte Modelando suelta en poca tela El nuevo n en el género Y que puede, pero yo soy candela Yo soy candela Me quiero un corte pa' labreo suave Y va mejor de aquí, sacala Le digo no mire pa' la huy Vámonos La calle está afuera La pista espera Vámonos Voy a cumplir tus fantasías Vámonos La calle está afuera La pista espera Vámonos No te preocupes que tú vas a ser mía Tú vas a ser mía Tú vas a ser mía La Z y la L Con el nene del género Sí, ese es Eloy Eloy Pirate ¿Cuál es? ¿Qué tal? Dexter, el ministro Green CL and company Dale mami Miren pa' el lado No te preocupes que tú vas a ser mía No te preocupes que tú vas a ser mía Gracias por ver el video.